Estamos junto a Silvia Valenzuela, capitana de la rama de Hockey del Country. Silvia, cuéntanos qué te pareció el año 2016 para la rama de Hockey del Country. Fuimos un gran año 2016, pudimos consolidar nuestro plan estratégico que hemos venido trabajando en los últimos años y que tiene que ver con ser the best place to play hockey, que es nuestro lema, y que tiene como principales pilares el consolidar el amor amarillo de country, tener el mejor staff técnico que acompañe a nuestros jugadores, y consolidar un número importante de niños y de adultos y juveniles en todas nuestras ramas. Podemos decir con orgullo que el año 2016 fue un súper buen año. Volvimos a salir campeonas del torneo nacional en mujeres por cuarto año consecutivo. Tenemos en nuestra fila a la mejor jugadora de hockey de Chile, Camila Karam, nombrada por el círculo de periodistas. Y también peleamos hartas finales, ganamos la sub-19, la sub-16, peleamos la final en varones en segunda edición. Por lo tanto, la verdad es que estamos contentos, creemos que hemos hecho un trabajo consistente en el tiempo y que está dando su fruto. Lo que queremos es poder mejorar día a día y para eso es que el año 2017 nuestros desafíos están en abrir las puertas a la mayor cantidad de niños posible. Sobre todo, niños varones, queremos consolidar el hockey varones, que es una tarea pendiente que tenemos, tanto como club y como federación. Y desde esa perspectiva, invitar a todos nuestros socios, ojalá cada día más socios jueguen este deporte. Yo no tengo ni una duda de que el que entra al hockey nunca más se va. Y tenemos grandes socios adultos que entraron aquí como jugadores desde pequeñitos y que se han quedado junto a nosotros. Hoy día son padres de jugadores, como yo soy madre de jugadores. Así que nuestra mayor invitación es este 4 de marzo, comenzamos. Ya con toda nuestra categoría vamos a hacer un almuerzo, un asadito, algo entretenido. Los vamos a invitar a todos y ahí les va a llegar el correo electrónico. Y también el 11 de marzo vamos a cumplir 25 años celebrando el torneo infantil más grande que ha habido en el hockey chileno, que es el hockey festival. Así que tenemos un mes de marzo muy interesante. Y no olvidar que también tenemos una gran participación de todos nuestros jugadores en niveles de selecciones. Y que hemos tenido este año representatividad desde los 12 años, en las escuelas de proyección de la federación, hasta en la adulta, jugadoras de country que participaron en las World League, que participaron en el Mundial Junior. Así que la verdad que ha sido un año fantástico, cerrado maravilloso, esperamos que el 2017 sea aún mejor.